Uno expresa cierta timidez, ¿no? Amén, amén. A veces yo lo traduzco, bueno, cierta timidez, cierto temor, ¿no? Yo voy a decirle, yo era peor que ustedes. ¿Aló? Yo era peor que todos ustedes. Yo era muy medroso de todos los tiempos. Una chica podía venir, me daban, había niñas malas que ellas me buscaban para darme un beso en la mejilla porque sabían que yo me ponía rojo como un tomate. Entonces las niñas me buscaban y, venga, venga. Yo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Venga, venga, queremos darte un beso. Y yo me iba corriendo y yo, ¿cierto? Venga, venga, y me daban un beso y me ponían rojo como un tomate. Y eran por verme así. Esa era mi actitud, yo era una persona bien tímida. Yo no me podía parar frente a un público cuando había centros literarios, cuando había exposiciones literarias, exposiciones de trabajo. Yo les decía a mis amigos, ven, yo les hago, yo les dibujo, les pinto, yo les cuadro, yo les escribo, lo que sea, expónganlo ustedes, yo me quedo atrás. No eran a mí, pararon un público, imposible. Pero miren lo que Dios ha hecho. Pero miren lo que Dios ha hecho. Hermanos, no solamente me he parado en templos, yo me he parado en la calle a predicar la palabra, en parques, a voz en cuello, he predicado la palabra de Dios, me he parado en buses y busetas, transporte público, hermanos, y he predicado la palabra de Dios. O sea, en cualquier escenario, oído, he predicado, he estado en la selva, he estado en las calles, hermanos, he predicado la palabra de Dios. Sin pena, sin vergüenza. ¿Aló? ¿Por qué? Porque he sido lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, se necesita el poder de Dios para ser un testigo. Tú, joven, necesitas el poder de Dios para ser un testigo. Amén, aleluya. Aleluya, necesitamos nosotros llenarnos del poder de Dios para ser testigos. Amén. ¿Cierto? Todo eso salió, hermanos, fui mudado a otro hombre. Eso fue un cambio tremendo. ¿Cierto? Es un cambio tremendo. Y la primera vez, oído, que prediqué, ¿Cierto? Fue en un bus. Y recuerdo, ¿Sabes? Yo te llevaba tres meses de convertido. Pastor, tres meses. Y estaba acompañando al equipo evangelístico de la iglesia. Yo llevaba la pandereta. Yo era el panderetero. ¿Cierto? Y se subían a ese transporte público. ¿Cierto? Le pedían el favor, si había música, le pedían el favor al conductor de bajarle. Había muchos conductores que obedecieron. Le bajaban. Tenemos un mensaje para esta gente. Y ellos cuando comenzaban allí, hay una canción que queremos cantar. Y nosotros empezamos a cantar y yo era el panderetero. Ahí se acompañaban. Oigo, pero a los tres meses, ¿Cierto? Estos dos líderes, en una ocasión se confabularon, ¿Cierto? Para ellos, empujarles a mí y que yo predicara. Tres meses de convertido. ¿Qué podía decir? Pastor, tres meses. ¿Cierto? Usted con tres meses todavía es bebé, pañales, está bebiendo biberón. ¿Aló? Sí, David. ¿Cierto? Y yo recuerdo que cuando yo fui llegando al bus, ellos me empujaron, me subieron a la registradora y dicen, vas a predicar tú. Habla. ¿Y yo qué? ¿Qué? Y yo ya estaba frente a la registradora. La gente ahí, hermanos, una rodilla con la otra se pegaba. Yo no quería. Eso era terrible. Eso era imposible. ¿Cierto? Pero yo recuerdo esto que yo dije, yo lo dije en el nombre de Jesús, sino lo dije en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso fue lo que se me vino a la mente. ¿Cierto? Y empecé a hablar y yo digo, bueno, aquí va a hablar de mi testimonio, de mi conversión. ¿Cierto? Y yo recuerdo que hablé, y hablé, y hablé, y hablé. ¿Y sabe qué pasó? La gente empezó a llorar en ese bus. ¡Aleluya! Fue impresionante. La gente empezó a llorar allí. Un hombre anciano que estaba parado a mi lado, me abrazaba, él me abrazaba, lloraba conmigo. Seis personas recibieron a Jesús en ese bus. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes? Miren, y la gente, y la gente, como nosotros entregábamos tratados, ¿cierto? La gente pedía los tratados. Todos en ese bus lo pidieron. Oigo, eso es lo que hace la unción del Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo de Dios. Oigo, eso hace que usted se mude a otro hombre. ¿Sabes? Y ese día me di cuenta. Yo no recuerdo más nada. Solo que me paré aquí y dije, un hombre que va de los ejércitos, hablé, hablé, hablé. Solo recuerdo lo que pasó, ¿cierto? Lo que sucedió. No sé qué más hablé, pero yo sé que el Espíritu Santo de Dios habló. ¿Comprenden lo que quiero decir? No vas a ser tú, es Dios el que lo va a hacer. ¡Amén! ¡Amén! Cuando dicen amén, no vas a ser tú, sino el poder de Dios que lo va a hacer a través de ti, querido joven. ¡Amén! ¡Amén! O sea que, ¡Levántate! ¡Aló! ¡Levántate! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cierto? Esto fue lo que le dijo el Señor, ¿cierto? Ahora, en 2 Corintios 5, 14, 15 al 21, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Amén! Yo estoy aquí porque vivo para Él. ¡Amén! Yo ya vivo para Él. Yo solo vivo para Él. ¡Aleluya! Oído, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Deuteronomio 10, 11, dice, y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que murió a tus padres que les había dado. Isaías 60, 1, Isaías 60, 1. Isaías 60, 1, dice, acción a la iglesia. Hoy le dice el Señor, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén, aleluya. Amén, aleluya. En Mateo 9, 5, dice, como lo dijo al paralítico, hoy el Señor te dice, ¿cierto? Los pecados te son perdonados. ¡Levántate y anda! Amén. El Señor, aleluya. ¡Yú, aló! Gloria a Dios. No, levántate y anda, marcha, joven. Amén. No te quedes allí. Marcos 5, 41, dice, a la niña que estaba muerta, le dijo, tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Amén. Levántate. En Lucas 7, 14, al que iban a enterrar, oído, le dijo, y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te dijo, levántate. Amén. Y se levantó el féretro. Sí, Señor, aleluya. ¿Aló? Gloria a Dios. Hermanos, el Señor resucita muertos. Amén. Sí, Señor. ¿Cierto? Y yo estaba diciendo, Señor, yo quiero saber que en un funeral, ¿cierto?